Un grupo de abogados encabezados por Edgar Ortiz presentó una solicitud de debida ejecutoria ante la Corte de Constitucionalidad al considerar que, con la conferencia de prensa del Ministerio Público del pasado viernes, se pone en peligro el cumplimiento constitucional del respeto a los resultados electorales. Y, en segundo lugar, en desobediencia al amparo provisional que ha otorgado esta Corte el 6 de octubre de 2023, venimos a la Corte a presentar la asistencia para la vía de ejecución del amparo provisional. ¿Qué quiere decir esto? Venimos a solicitar a la Corte que haga valer su resolución del 6 de octubre, porque ha sido incumplida el día viernes por estas autoridades. El asunto es que, como ustedes saben, la materia electoral es competencia exclusiva del Tribunal Supremo Electoral. En el momento en el cual el Ministerio Público, fuera del ámbito de sus competencias, declara que, a su juicio, las elecciones deben anularse, acaba de incumplir el estamparo provisional. El viernes pasado, el Ministerio Público presentó las conclusiones de la investigación contra el partido Semía, y una de ellas es que los resultados electorales de la primera vuelta son nulos de pleno derecho. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.